Con un monto que alcance el orden de los 3 millones de dólares de inversión, la Municipalidad de Concepción Batres y el FIDL pronto iniciarán la ejecución de un importante proyecto de introducción de agua potable en el Cantón La Anchila. Así es, decirles que como Municipalidad una parte fuerte que tenemos y que la población demanda es la parte de la gestión. El Consejo Municipal, liderado por Walter Aparicio, había estado gestionando al FIDL y otras instancias la introducción del agua potable en lo que es el Cantón La Anchila. Estamos hablando de uno de los cantones más grandes de Concepción Batres y gracias a Dios creo que está preaprobado el proyecto que anda rondando alrededor de los 3 millones de dólares, en donde todas las comunidades de Anchile, algunas partes de San Ildefonso y El Cañal van a salir beneficiadas alrededor de mil familias con mil acometidas de agua y todo esto va a ser administrado por la población, por sus mismos habitantes y beneficiarios. Según este concejal, la introducción de agua potable en la zona es importante para la salud de la población debido a las condiciones especiales del medio ambiente en la zona. Sí, de hecho ese fue uno de los plus que vio la parte cooperante, que es la parte de Anchila que es la que inunda el río grande de San Miguel y por eso también lleva obras de conservación de suelo, lleva obras de saneamiento ambiental, para que la gente tenga agua potable, agua que sea buena para su consumo ya que no esté con la contaminación que trae el río grande de San Miguel. Según estimaciones, en el mes de septiembre se daría inicio a este importante proyecto que será administrado por la comunidad. Sí, de hecho los técnicos del FIDL han asegurado con la parte de la cooperación el BID y todo eso que van a estar iniciando ahí por septiembre la ejecución del inicio, la orden de inicio del proyecto de agua. El acceso al agua potable de calidad es un verdadero reto para el país, ya que el porcentaje de personas que consumen agua contaminada es alto, inclusive se estima que esto influye en el desarrollo de afecciones como enfermedades renales y parasitismo, entre otros. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil. Y agua sin estar bombeando...